Soy, estoy desesperada, ya no quiero vivir, porque Dios mío, nací para quererle, y él me paga. Con su infa me traició, porque Dios mío, nací para quererle, y él me paga. Con su infa me traició. Y pensá, que le quiero con el alma, que ser suya es mi única inclusión. Y sé el viento. ¡Con fuerza la crema! Vengan todos a que se sirva, vengan todos a que se sirva. El 1-8 yo no es cuisito, el 1-8 yo no es cuisito. Y que asiente con la chichita, y que asiente con la chichita. ¡De mi ropa! Todos dicen que ya es hora, todos dicen que ya es hora, de que se haga mi matrimonio, de que se haga mi matrimonio. Y esto es Tradición y Cultura, para los rucos de chichita tierra. Tradición y Cultura, para los rucos de chichita, y que se haga mi matrimonio, de 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 que se haga mi matrimonio. Tradición y Cultura, para los rucos de chichita, y que se haga mi matrimonio, de que se haga mi matrimonio. Tradición y Cultura, para los rucos de chichita, y que se haga mi matrimonio. Tradición y Cultura, para los rucos de chichita, y que se haga mi matrimonio, de que se haga mi matrimonio, de que se haga mi matrimonio, de que se haga mi matrimonio. Tradición y Cultura, para los rucos de chichita, y que se haga mi matrimonio, de que se haga mi matrimonio. Tradición y Cultura, para los rucos de chichita, y que se haga mi matrimonio, de que se haga mi matrimonio, de que se haga mi matrimonio, de que se haga mi matrimonio. En ti nacieron los hijos míos Tu tierra encierra los muertos míos Picharo viejo, dejarte nunca, dejarte nunca, nunca jamás Picharo viejo, dejarte nunca, dejarte nunca, nunca jamás Y esto si se baila, dándose la vueltina, dándose la vueltina Agárrele a compadre, dale, dale, por debajito Ahora bailan los abuelitos, ellos si bailan bien bonitos Aprenderá, vea caballero, aprenderá a bailar la música de nuestra tierra Y como baila mi gente, bien bonito Picharo viejo, tierra querida, donde mi vida yo he de estar Picharo viejo, tierra querida, donde mi vida yo he de estar Viejos y solos, hemos quedado Solar querido, nunca olvidado Picharo viejo, dejarte nunca, dejarte nunca, nunca jamás Picharo viejo, dejarte nunca, dejarte nunca, nunca jamás Picharo viejo, dejarte nunca, dejarte nunca, nunca jamás Picharo viejo, dejarte nunca, nunca jamás Picharo viejo, dejarte nunca, dejarte nunca, nunca jamás Picharo viejo, dejarte nunca, 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 dejarte nunca ¡Gracias por ver! 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 Estamos ubicados. Estamos ubicados en la gimnasia de Ventimilla S548 y Espejo Barrio Peluche ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Copiroca Todos dicen que ya es hora Todos dicen que ya es hora De que se haga mi matrimonio De que se haga mi matrimonio Copiroca Y esto es Tradición y Cultura Para los rucos de Chiquita Tierra Eres un rato que es Yo te quiero muy bien González Yo te quiero muy bien González Tu familia no puede verme Tu familia no puede verme Pero a pesar de todo eso Pero a pesar de todo eso Serás mía Bailen, bailen todos juntitos Bailen, bailen todos juntitos Olvidando todas las penas Olvidando todas las penas Y que todos aún chumbanos Y que todos aún chumbanos Cantaremos Y que todos aún chumbanos Y que todos aún chumbanos Cantaremos Sigue el cariño de los productores independientes DJTU y sus estrellas Para mi gente de la ficha Ambato, allá voy Fuerza, fuerza tu padre Villaro viejo, tierra querida Donde mi vida, yo he de dejar Villaro viejo, tierra querida Donde mi vida, yo he de dejar En ti nacieron los hijos míos Tu tierra encierra los muertos míos Villaro viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Villaro viejo, dejarte nunca, dejarte nunca, nunca jamás Y esto si se baila, dándose la vueltita Dándose la vueltita Agárese vea compadre Agárese, agárese Por debajito Agárese, 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 agárese La gente baila bien bonito Aprenderá, vea caballero Aprenderá a bailar La música de nuestra tierra Y cómo baila mi gente Y cómo baila mi gente Villaro viejo, tierra querida Donde mi vida, yo he de dejar Villaro viejo, tierra querida Donde mi vida, yo he de dejar Viejos y solos, hemos quedado Solar querido, nunca olvidado Villaro viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Villaro viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Hay que ayudar a mis pecados Algún día me volveré calavera Pinchelo viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Pinchelo viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Juega mi color Juega para ganar Juega mi pato Juega para ganar Desde Amaguaña, para el mundo entero Lupita Navarro, la señora de la canción Y nos vamos al mundial Vamos Arriba las palmas Sí señor Palmas, palmas, palmas A la cancha tricolor Vamos todos al mundial Los mejores jugadores En Catar se enfrentarán Catar está esperando Que llegue la tricolor El mundial está presente En las canchas de Catar Vamos a ganar Los países se preparan Todos quieren ir a caminar Tricolor con más altura Los mejores hacemos bien A ganar, a ganar Con mi selección El color, el color De mi corazón A ganar, a ganar Con mi Ecuador Ecuador, Ecuador De mi corazón Adelante tricolor Orgullo del Ecuador A ganar, a ganar Mi selección Que ruede, ruede la vida Que ruede el valor Que ruede la tricolor En la cancha de mundial Palpita los corazones De mi lindo Ecuador Tricolor con más altura Ecuador ya va a ganar Vamos a ganar Los países se preparan Todos quieren ir a caminar Tricolor con más altura Los mejores hacemos bien A ganar, a ganar Con mi selección El color, el color De mi corazón A ganar, a ganar Con mi Ecuador Ecuador, Ecuador De mi corazón Y ahora a festejar El triunfo Con mi selección El color, el color De mi corazón A ganar, a ganar Con mi Ecuador Ecuador, Ecuador De mi corazón Ecuador Dicen que venir a zumbar Es un deber Y que tomando guayusa Yo hay que volver Dicen que venir a zumbar Es un deber Y que tomando guayusa Yo hay que volver Que tiene que ver esa agua Con mi voluntad Si tengo la esperanza De regresar Que tiene que ver esa agua Con mi voluntad Si tengo la esperanza De regresar Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayusa Es la mejor Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayusa Es la mejor En la soledad De mi chocita Quisiéramos llamarle a don Mario Queremos conversar con él Hay tantas cosas Que tiene este grupo Maravilloso en mente A futuro O que Que nos cuente él Anita ¿No es cierto? Así es Bueno Aquí le vamos a hacer la Sin ¿Cómo se llama? Sin Sin Contemplación A calzón quitado Mi querido don Mario También puede invitarles A los compañeros Cual que desea venir Para poder tener Un diálogo muy bonito Primeramente quiero agradecerle Don Mario Me hizo bailar Eso es lo que a mí me encanta Me fascina El estar Como se puede decir En mi papayal En lo nuestro Quiero agradecer infinitamente Su presencia Dios le pague Espero que Sinceramente no sea Ni la primera Ni la última vez Porque este programa Siempre estará Abierto las puertas Para todos los artistas Que deseen Venir A las noches con Lupita Para mí es un honor Para mí es lo más grande El poder apoyar A darnos la mano Entre amigos Compañeros Entre coterraños Como somos aquí Con don Mario Don Mario De nuevo le doy la bienvenida A las noches con Lupita Quisiéramos tener un diálogo Muy Anita por favor Quisiera preguntarle primeramente Don Mario ¿Cómo se ha sentido En estos pocos minutos Que está aquí en el programa Las noches con Lupita? Bueno Nuevamente Señora Lupita Un agradecimiento Un agradecimiento muy especial Por la invitación Señora Anita Un gusto compartir el escenario Con grandes artistas ¿No? De nivel Internacional Para nosotros Tradición y cultura Es un orgullo Estar en su programa Estamos muy a gusto En este programa Así como dice Señora Lupita Nosotros Ojalá no sea la primera Ni la última Dios mediante Y gracias a su invitación Estaremos aquí Así como usted dijo Viendo Haciendo conocer A nuestro público A nuestra gente Que nos sigue Nuestros Todo lo que tenemos planeado Que son cosas grandes ¿No? Pero de a poco Así como les dije Dios mediante Primeramente Que Dios nos dé vida Y salud Tradición y cultura Está subiendo De escalafón a escalafón De gradita en gradita Haciéndonos conocer Un poquito más Y Eso estamos En eso estamos Para hacerlo un poquito Más grande Y hacer saber Que la tradición Cultura de Amaguaña Del Valle de los Chillos No morirá jamás Sí Verdaderamente ¿Por qué? Porque hay personas Que ustedes Los tienen vivos Ustedes reviven A toda nuestra cultura Que a veces Hay personas que se olvidan Y lo más Lo más maravilloso Es la cultura nuestra El reconocer Nuestras raíces Mire que Yo sinceramente Me siento feliz De la vida Lo que estuve Un poquito delicada Ya no Yo estoy feliz Ya bailé Así es ¿Qué le parece Mi querida Anita? Y ¿Algún proyecto Que tienen en mente O ya Lo realizaron Algo Don Mario? Proyectos Así como le dije De a poco Estamos Haciéndonos Hemos Hemos trabajado En videos Con algunos artistas Del Valle de los Chillos Estamos con unos Cuatro o cinco artistas Que hemos grabado Temas que Han sobresalido A nivel Internacional Diríamos Porque ahorita Por medio de la tecnología Las músicas De nuestros artistas Ecuatorianos Se oyen Se mira Y se oyen Todo el mundo Entonces Si Esos son los proyectos Que en un principio Hicimos Grabar con artistas Muy Muy reconocidos Y muy buenos De aquí Del Ecuador Hicimos eso En proyectos Que se vienen Este A futuro Primeramente Dios mediante Tenemos también Otro video El segundo tema El segundo éxito Que viene Con proyección De Aquilema Ya que el primer tema Lo grabamos Con ellos De Linda Aguambrita Lo grabamos Con ellos Y con otros grupitos Del Valle De grupos de danza También Entonces Fue un éxito total Linda Aguambrita Con proyección De Aquilema Y ahorita estamos En proyectos El segundo El segundo guagua Como dicen ellos Estamos para Estamos trabajando En eso Con proyección De Aquilema Entonces Ojalá Dios mediante Nos salga todo bien Ese es un proyecto Que diríamos A futuro Corto Porque ya estamos Se está cocinando Eso Creo que A finales de año Ya viene ese boom Si ya mismo explota La tapa lejos Si diríamos Que se está cocinando Ese boom Ya mismo se viene Para diciembre Más máximo Que se viene ese boom Para las fiestas Para las fiestas De diciembre Se está cocinando Ese temita Ese proyecto Muy grande Con proyección De Aquilema Junto a Tradición Y Cultura De Mario Guadaluña Y con respecto A lo que También hemos hecho El grupo Tradición Y Cultura Hemos estado Trabajando A nivel Ya de provincias Hemos trabajado A nivel Del Valle Los Chillos Casi en todos Todos los lugares Todos los sectores Gracias a la invitación De la gente Que nos da Que le gusta Este arte Que le gusta Esta cultura Hemos estado Creo que a nivel De todo El Valle Los Chillos Y también Hemos ido A Cayambe Hemos estado Últimamente Fuimos a Manta Nosotros en Manta Creo que fuimos Con un poco Como decir De temor Ya que Ir un grupo De danza De la sierra Pero eso De haber sido Fantástico De haber Una acogida Muy buena La verdad Que nosotros Fuimos con Con un temor De que la gente Tal vez De la costa No 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 guste De nuestras danzas Pero la verdad Que fue Todo lo contrario No me van a dejar Mentir mi compañero Aquí, Huilo Llegamos a Manta La verdad Que fue un boom Total Que la gente De Manta Se quedó fascinada Con nuestra cultura De aquí Que casi no nos dejaron Bajar del escenario La verdad Fue así Gente De Manta Muy agradecidos Con ellos La verdad Que se portaron Super, super, super Bien con nosotros La gente de Manta Y bueno Así como digo Proyectos también De De Irnos también A provincia Creo que este sábado Estamos Estamos por salir También a Santo Domingo También estamos invitados Allá A hacer una presentación Próximamente Se viene Ibarra Entonces creo que Dios mediante Y haciendo Haciendo bien las cosas Con humildad Con un trabajo serio Que realmente Esto es seriedad Y más que todo El carisma Y el compartimiento Porque nuestro lema De nuestro grupo Es compartir La verdad Que nosotros Nos sentimos gustosos A veces De compartir escenario Con grandes danzas Con danzas De la localidad O a veces Con danzas De otros lados Eso es lo que Nosotros Nos alegra De compartir Con danzas Amigas Danzas Que cada uno Tiene su Como le digo Su son Para el baile Eso es mi Señora Lupita Yo quiero agradecerle Pues sinceramente Con usted Tengo el video Con el grupo Pues las coplas Del carnaval Algo espectacular Sinceramente Y espero Volver a tener Otro video Con ustedes De una música alegre Todo por supuesto Que ya bailamos Un temita mío Que espero Que a la gente guste Muchas gracias Por Como se puede Son los primeros Que bailaron Ese tema Anita A usted Algo Tiene que decir Bueno Yo Primeramente Quiero felicitar Agradecer Que estén En este programa Y que bonito Saber Que cada día Van creciendo En las diferentes Provincias De nuestro país Creo que más adelante Se irán Internacionalmente A toda nuestra gente Que migra por el mundo Serán invitados Muy pronto Creo Porque veo Que están creciendo Y bueno Pues es un gusto Un honor Tenerlos aquí Conocerles en persona A veces los sueños Se cumplen Decía yo Con Daquilema Y ahora les digo A ustedes también Muchísimas gracias Por reconocernos A nosotros también A Lupita Y a mí Como artistas Muchísimas gracias Don Mario Por estar aquí Y bueno Pues quería hacerle Una pregunta O sea Si nosotros Queremos integrarnos A su grupo Que se yo Con un temita musical Sería posible Y que nos dé Bueno pues Cuáles son las pautas O cuáles son Los requisitos Ah claro Como Como decimos De todos los compañeros Que han venido Y todos los que Se quieren integrar Tradición y cultura Para tradición y cultura Es un orgullo De que la gente Quiera Quiera bailar Ya que Últimamente Estaba perdiéndose Esta tradición Pero ahora vemos Jóvenes Niños Niñas Y así como Ustedes también Dicen que les gusta Quieren integrarse Con nosotros Eso quiere decir Que nosotros Estamos haciendo Un buen trabajo Que les está gustando Que les gusta Que les gusta Zapatear Estos temas Estos temas Que son de Nuestra tierra De nuestra yacta Como decimos O sea Es un orgullo Para nosotros Y a la vez No es Tan difícil Integrarse a nuestro grupo Solamente es el querer El amar Esta tradición Y con todo gusto Nosotros les damos La bienvenida Solamente Les conseguimos El traje O se consiguen Ustedes mismos Y nosotros Estamos gustosos De tenerles En nuestro Bueno yo voy a hacer Desde ahorita Un pacto A mí me fascina Cantar Picharro Viejo Así que lo voy a hacer Con ustedes Nos ponemos de acuerdo No hay problema Para mí ha de ser Un verdadero honor Poder compartir Con ustedes Nuestra linda música Le voy a dar El paso a mi compañero Que igual también Él también tiene Sus anetes Y todo El también Gusto le iba a decir A ver Sí, sí Porque de gana Está al lado Bueno Nuevamente Por agradecer La invitación A ustedes Señora Lupita Señora Anita Para nosotros En realidad Es un gusto Un orgullo Compartir con ustedes Este programa Ya que para nosotros Pues como integrantes De tradición y cultura De Mario Guadaltoña Es un orgullo Pertenecer A una entidad Como familia Pues ya que somos Integrantes Amigos Conocidos Y nuestras señoras También agradecerles Por el esfuerzo Que hacen el día a día Estar con nosotros Ver que nuestros trajes Estén bien Estén limpios Pues ellos son Las que se sacrifican Por nosotros Nosotros ponemos El corazón El alma La vida En el baile En el escenario Gracias también A los artistas Que nos han tomado En cuenta Para ser parte De sus videos musicales También a usted Señora Lupita Gracias por la invitación Al video De las coplas Del carnaval Fue también Para nosotros Algo Digamos que algo Muy emocionante Ser tomados en cuenta Por un artista Que ya lo acaba De decir Mi compañero Pues de nombre Internacional Igual Para nosotros Pues se agradecer A todos ustedes Que conforman El programa Y felicitarles De todo corazón A ustedes Muchísimas gracias Por esas hermosas palabras Usted sabe que mi corazón Es muy grande Y siempre lo digo Que las puertas De este programa Siempre estarán Disponible Para ustedes Cualquier cosa Que ustedes quieran Realizar Un video Allí está Carlitos Caizatoa Como se puede decir Él es el duro De los videos Del programa Las noches con Lupita Carlitos Caizatoa Pues usted Le conoce Y ahí Dígale Ahorita mismo Póngase de acuerdo Cuando se puede hacer Un videito Con ustedes Aquí en el programa Las noches con Lupita Igual El escenario Si quieren hacer tomas Aquí No hay ningún problema El espacio Es bastante amplio A Dios Gracias Y se puede hacer Muchas cosas maravillosas Claro Igual Le agradecerle También Por la apertura A don Carlitos Caizatoa Pues Como acabo de decir Mi compañero Mario Se vienen muchos proyectos Que hemos estado O sea Trabajando De a poco Se viene trabajando Pausadamente Pero con mucha seriedad Esto que También esperando Que sea del agrado De cada uno De nuestro público ¿No? Quien gusta De nuestro trabajo No, es un trabajo Sinceramente Muy profesional El que ustedes lo hacen Siempre estamos viendo En redes sociales Están por todo lado La gente les aclama La gente siempre aplaude Se siente feliz ¿Por qué? Porque sinceramente La música de ustedes Bien dicen Resucitan al muerto Saben decir ¿No? Entonces es verdad Ya ve A mí me hicieron resucitar Diga ¿Verdad Anita? Así es Ahora me toca resucitar A mí Dice la Lupita Que baile Me está diciendo Bueno Cambiando un poquito De tema ¿Quién realiza Los trajes? Por ejemplo Esa hermosa Montera Que creo que se llama ¿No? Montera Es una belleza Y Sí Gracias pues Por la pregunta ¿No? Esta belleza Que yo cargo Siempre me ha hecho Mi esposa Me ha hecho Máscara tras máscara Ella Pues es la que se esmera ¿No? Me ve un detalle Le ve En cada presentación Le ve Dice algo falta Pero para la próxima Ya le pongo Ya le voy O sea Remodelándole Cambiándole algo Y entonces Es mi señora Es la que nos Bueno creo que para cada uno De los integrantes Es nuestra señora Es que nos hacen los trabajos Felicitamos pues A esas manos prodigiosas Que hacen esa Esa bonita montera Y que bueno Que cada día le ponen Como el sabor El color Para que su esposo Pues no Salga bien En sus presentaciones Felicitaciones Para la señora Que creo que está por aquí ¿No? Sí Está al frente Felicitaciones Y bueno pues Siga haciendo a esas Hermosas Esas hermosas artesanías Porque eso es un arte ¿No? Los colores tal vez Significan algo O simple y llanamente Es al gusto Bueno Los colores O sea En particular Tiene unos Que son preferidos De cada uno Por los integrantes Y de aquí Tiene pues Parte Es de la bandera Del Ecuador Que ustedes lo ven Tiene amarillo Azul Rojo O sea La mayoría Es O sea Se identifica Al Ecuador A lo que es Una parte De Cayambe Otra parte De lo que es El Valle de los Chillos O sea Tiene un Un tono De cada provincia Que usted le puede ver Tiene así Es muy Es muy variado Los colores Ya Otra cosa El casco Significa algo La tapada De la cabecita De blanca También Claro Si El Claro Cada uno De nuestros Implementos Que nosotros Usamos En el baile De los rucos Tiene su significado ¿No? Porque Si no No sería Como decirle Bailar Por bailar Simplemente Nosotros Por ejemplo El casco El casco Blanco Representa Al capataz De la hacienda Del Valle de los Chillos De cuando Habían las Las fábricas Aquí en el sector Del Valle De la hacienda De los Chillos Pero O sea Hay dos Dos hipótesis Esa es una Y a la vez Dice que El casco También representa Al patrón Al patrón Jacinto Gijón Que era El amo y señor De las haciendas De acá Del Valle de los Chillos Que antes Si era fábrica Fábricas textiles Entonces Eso Eso es Del capataz O sea Del jefe Eso Eso es Como decirle ¿Y las campanitas Que representa? Las campanitas Esto Esto representa siempre La alegría ¿No? Porque cuando En nuestros antepasados Salían Salían Como decirle Le salía la cosecha Porque todo este baile Representa la cosecha Del Valle de los Chillos Por ejemplo Esto Esto representa Cuando Cuando Los Nuestros antepasados Tenían buenas Buenas cosechas Buenas siembras De nuestro símbolo El maíz De aquí del Valle de los Chillos Entonces ellos Ellos salían con esto Para que Como decir Para que la gente sepa Que hubo la buena cosecha ¿No? El sonido El sonido demuestra Alegría De esos tiempos Y ahora demuestra La alegría De que nosotros Cuando Cada vez que zapateamos Más fuerte Esto suena Entonces es la alegría De nosotros Y esos cachitos Esto Esto del torito Esto es lo más importante De nuestro baile ¿No? Ya que ustedes han visto Que nuestro baile Representa que siempre Vamos con el movimiento Exacto Esto representa Al animal Símbolo De nuestros antepasados Ya que como en las antepasadas No tenían un tractorcito Que ahora sí lo tienen Para el arado Entonces antes Eran las yuntas ¿No? Con los toros Entonces Esto vea El torito Representa eso ¿No? Al animal Símbolo Que ayudaba A nuestros abuelitos A la siembra A preparar la tierra A la siembra Inclusiva la cosecha ¿No? El animal Entonces esto representa Por eso cuando vamos bailando Es como que el torito Va arando Arando el terreno Para nuestras siembras Que eran así En la antigüedad ¿No? Que se sembraba Con los toritos Qué maravilla Que es nuestra cultura Sinceramente Sinceramente Que es algo Que llevamos En nuestra sangre Y eso es lo más lindo Reconocer Reconocer nuestra cultura Y eso Hoy sinceramente Anita Es una noche Pero maravillosa Maravillosa Usted también dice Lupita Quiero hablar Bueno La verdad es de que Nosotros a veces Vemos las danzas Y bueno No sabemos bien ¿No? Porque a lo mejor Yo por ejemplo No me crié aquí Bueno ya vine señorita Y bueno Me llamó mucho la atención Los colores Y todo ¿No? Qué significa O sea en sí La danza Y qué bonito saber ¿No? Que sea de nuestra tierra La tradición De esta bonita danza Que sigan adelante Qué bonito Que Que hayan Adquirido Esa Esa habilidad De De mostrar Por medio De la danza Todas nuestras costumbres Y nuestra tradición Y el origen También ¿No? De nuestros pueblos Porque así fue ¿No? Entonces Felicitaciones Una nueva Nuevamente Y bueno Pues sigan adelante Nunca 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 Desmayen Sigan adelante Este Perdón Que le interrumpa En este aspecto Por ejemplo Nosotros Ustedes dicen Que nosotros Venimos Dando gracias A nuestros antepasados La verdad De que si nosotros Nosotros Nos ha llegado Este Este orgullo De representar Así Este baile Esta danza Gracias a nuestros A nuestros abuelitos La verdad Yo en especial Quiero agradecer Este Que me permitan Un saludo muy especial ¿No? Para mi abuelito Mi abuelito Juan Manuel Suntaxi En La Balbina ¿No? Y yo gracias a él La verdad Que estamos Ahora donde estoy ¿No? Porque él me dio La oportunidad De como decirle De reemplazarle Porque él ya estuvo De una cierta edad De que ya No No Ya no podía bailar Por el dolor de las piernas Entonces Yo tuve el orgullo De representarle A mi abuelito Entonces Yo la verdad Que me siento Muy agradecido Con mi abuelito Que él me dio La oportunidad De bailar Primeramente Con Con El otro grupo ¿No? El otro grupo Que nosotros Compartimos escenario Compartimos pistas Compartimos grandes anécdotas Con el otro grupo Y la verdad Que Igual agradecerles A ellos Por habernos dado La apertura ¿No? De De haber Este Sabido ¿No? Este De haber Pertenecido a ese grupo Y impartir a los niños A los jóvenes Este lindo Este lindo arte La verdad Que también Para ellos Es un agradecimiento Especial Y De ahí Nosotros decidimos Formar Nuestro propio grupo No Estamos ahorita Tres años Tres añitos Que nosotros Formamos Nuestro grupo Tradición y cultura Nos Quisimos Independizar Y la verdad Que Que nos ha ido Muy bien Gracias al trabajo Serio Al trabajo Leal Al trabajo Honorable Al trabajo Honesto Que se hace Y creo Y creo Y creo que En todo En todo Trabajo En toda Vida Es Con esas Con esas Actitudes Creo que De a poco a poco Vamos creciendo La verdad Eso es Gracias a A ellos A los que Les nombré Porque Gracias a ellos Ahorita Tradición y cultura Está Donde está ahorita Subiendo escalón A escalón Ojalá Así Dios le oiga Así como dijo Señora Anita Ojalá Y ese También es nuestro Proyecto ¿No? De Irnos A las Europas Como dice De a poco Se está Trabajando Se está Trabajando Así Como les Dije Anteriormente A mis Compañeros Yo a la Cabeza Mientras Dios Me dé Vida Y salud Yo estaré Trabajando De a poco Y de a poco Y de a poco Para lograr Cosas grandes ¿No? Porque eso Digo Capaz que Si Dios le oiga Señora Anita Que Que ese Proyecto Se viene Creo que Lejano Si Pero no Imposible Eso Si Las cosas En realidad Hay que Ser constante Despacito Y con compás Uno se avanza Mucho Don Mario Es que Quiero felicitarles Pero Incluso a las Señoras A sus esposas Por ser Sacrificadas Por tener Esa paciencia De estar Sentaditas Allí Mirando Pero también Admirando Admirando Porque Verdaderamente Ustedes Si son Verdaderos Embajadores Son Embajadores De nuestra Cultura Es lo Lo máximo Que se puede Uno Nunca Hay que Olvidarse Las culturas Que nosotros Sinceramente Las raíces Que tenemos Yo quiero Felicitarles Porque ustedes Han llenado Mi corazón De muchísima Alegría Este baile Es algo Que a mí Me encanta Me fascina Y como digo Don Mario Y lo que Lupita Dice Ella siempre Siempre cumple Pues yo voy A hacer Un temita Con ustedes Para ahí Zapatear Bailar Gozar Y sinceramente Unirnos Como se puede Decir Los artistas Debemos ser Uno solo Sabemos Debemos Compartir Porque el arte La música Todo no es Para dividir Sino para Compartir Para unirnos Aquí este programa Es para todos Para todos Los artistas Que deseen Venir a las noches Con Lupita Pues Lupita Navarro Está muy gustosa De recibirles Yo feliz de la vida Con ustedes Algo más Anita quiere decir Porque Quisiéramos verles De nuevo bailar Porque Anita dice A mí me toca Nos toca ¿Por qué no las dos? Bueno No sé si me permiten Invitar a los artistas Que deseen Tal vez hacer Una grabación Con ustedes Bueno Pues que se unan Que Den sus contactos A dónde Y cómo se pueden Comunicar con ustedes Si es que Alguien De los artistas Famosas O no famosos Quieran hacer Un temita Con ustedes Con su danza Bueno Claro Con mucho gusto La verdad Así como les dije Ya hemos compartido Escenario Con grandes artistas Así como Doña Lupita Igual lo dijo Hicimos un temita Y ya se viene El próximo temita Ya queda prometido Bueno Yo también Más adelante ¿No? Ya ve ¿Por qué no? Porque bueno Yo canto música Música del recuerdo Solo música No bailable Pero bueno Estoy en un proyecto También Que más adelante Podemos de pronto Hacerlo No será tal vez En este año Pero en el próximo Creo que sí Claro Sí, sí Gracias, gracias Gracias por esa apertura La verdad Así como dije Nosotros orgullosos Y así como Dijo Damos apertura A todos los artistas Si es que Por ahí Les gusta nuestra danza Y le podemos Servir como coreografía Nosotros gustosos De la vida Nos pueden ubicar A nuestras redes sociales Facebook TikTok Youtube Tenemos Tenemos todo eso Nos podrían Comunicarse con nosotros Y no solamente A los artistas La verdad que Gracias a la apertura De Lupita También nosotros Así como lo ven Nosotros hacemos shows Estamos en fiestas Shows Presentaciones En fiestas de barrio Así fiestas populares Estamos Para todo compromiso social Eso les comento Que inclusive Ahorita Estamos saliendo Más desde A matrimonios Bautizos Confirmaciones La verdad que Nos invitan A divorcios También También Si es que Todavía no ha habido No ha habido Esa opción Pero estamos También para Estamos para divorcios Estamos para eso Aunque es improvisado Para los divorcios Se les puede alegrar la vida Qué lindo Es compartir Unos minutos Tan agradables Es sinceramente Enriquecen Anita Enriquecen Será Porque a mí Digo La música Es lo más grande Yo recuerdo De niña Me acuerdo Cuando mis abuelitos Decían Ya vienen Los yumbos Era pero Algo sensacional Yo me acuerdo Era niñita Pero eran grupos Fantásticos Que bajaban De Balbina De Carapungo De Yanahueco De Chillo Gijón De Chaupitena No sé si se acuerden Ustedes Los yumbos De blanco Algo sensacional Entonces Eso es mi vida Sinceramente Eso es mi vida Y por eso Yo he querido Invitarles a ustedes Para compartir Unos minutos Tan agradables Ahora sí Anita Quisiéramos Invitarles Al baile Si sería bueno Bueno Muchas gracias Regresamos Después De una Pausa Comercial Continuamos Continuamos Deja las cosas ¿Cómo estás ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que los dos Hemos perdido ¿Cómo no sabrías Mi amor? Y ahora Te quería Para que Quieres Conmigo A Si ya no Será Lo mismo Seis sueñitos De cristal Seis sueñitos De cristal Y nada más por dormirlo Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugarse conmigo? Dime en qué me equivoqué Para guardarlo en mi libro Total de mí nunca tendrás Ni perdón ni olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Por no saberte amar Yo por haberte querido Buenas noches, bienvenidos Rendida y sultaria Me encaminé hacia el templo En donde Dios talirió Al ser adorado un oído Desde sus ojos llorando Y le dije, oh Dios mío Despierta a mi amor Que me mata la pena Despierta a mi amado Que me mata la pena No sé, no puedo más Me siento, no puedo más Me siento sumergida Me siento, no puedo más 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 Rezando por mi amado ¡Gracias! Te extraño amor, que al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me queda ahogarme en llanto y beber un trago Quisiera yo, gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me diste este corazón que aún te extraña Que tezco corazón sigue pensando en ti No sufres más, me dijo una gitana en las cantinas Viendo mi rostro, mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale, pregúntale al cigarro, gitanita Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque muera yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Dime gitana, dime si aún me ama Dime gitana, dime si aún me recuerda Porque yo, yo lo sigo queriendo Dime gitana, dime si aún me recuerda Quisiera yo Gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña Que terco corazón sigue pensando en ti Continuamos con lo mejor de las noches con Lupita Dejarte nunca, dejarte nunca, nunca jamás Pinchelo viejo, dejarte nunca, nunca jamás Pinchelo viejo, dejarte nunca, nunca jamás Klavio viejo, dejarte nunca, nunca jamás ¡Chala, chala, 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 chala! ¡Chala! ¡Buen собственно! ¡Buen states, ge leaesse, colegio, chala, chala ¡Buensta! ¡Buen persona! ¡Chala! Más sino que la regen de la pol fiesta ¡Otra qué? Vida pierde siempre ¡Gracias! 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 Y otra vez En nuestro tercer volumen ¡Un poeta de Aquilema! 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 ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, a la cooperativa Nueva Esperanza, un agradecimiento profundo por ser nuestro auspiciente número uno. También Gémevik, Centro de Especialidades Médicas, Anita. Como le digo, usted tiene que acudir. Su salud en este centro de especialidades. Exacto, así es. La salud es lo primero. En Chaupitena y cualquier cosita, pues, de la... Usted vaya y hágase bella también. que las arruguitas que a formarse su cuerpito bueno sinceramente queremos agradecer a nuestros auspiciantes también a Vallevisión, Canal 34 que ellos también están con nosotros apoyando siempre a todos los artistas al centro bilingüe mi primera, la Aulita de Doña Michita de la licenciada Michita bueno pues ella con mucho cariño les acoge a todos esos niños que son nuestra vida entonces recomendado muy recomendado ese centro mi primera Aulita aquí en el centro de Amaguaña en frente a Modas y Diseños Maite así es mi querida Anita bueno pues al distinguido público agradecerle también a Carlitos Caizatoa a Fernando Nicolás Arias Abarca que él está en los controles muchas gracias Fernandito es mi nieto querido que está colaborándome sinceramente todas las travesuras que hace su abuelita Lupita eso queda ya plasmado en la historia Lupita y muchísimas gracias Fernando por esa acolite a la abuelita que Dios le bendiga que siga aprendiendo cada día más la tecnología para que estas viejitas nos auspicien no bueno nos tengan frente a la televisión o a la radio J.R. ¿Cómo es? No perdón David Producciones a Lourdesita a Carlitos y a todo el grupo que hoy participaron que bonito que bonito quedamos muy satisfechos de este programa y muchísimas gracias por haber acogido esta invitación al grupo Tradición y Cultura de Mario Gualotuña bueno queridos amigos las noches con Lupita pues quiere agradecer infinitamente y con esto nosotros nos despedimos y será hasta la próxima semana por este canal y a la misma hora Radio TV presentó por NL Radio TV con el auspicio de la cooperativa Nueva Esperanza y el Centro de Desarrollo Infantil Mi Primera Audita y la colaboración de Vallevisión Canal 34 y el Centro A quien tanto te ama clavas un puñal A quien tanto te ama clavas un puñal Dime si es que no sientes remordimiento Dime si es que no sientes nada por mi ¿Acaso no te conduele mi sufrimiento? ¿O no?